Hola, mi nombre es Sebastián, soy músico, compositor y productor y hoy vengo a hablarles de la inspiración. Es el primero de cinco vídeos en los cuales vamos a tratar diferentes temas con respecto a este concepto. Y si sos una persona que le interesa explorar su creatividad, sos artista, músico como yo, te van a venir muy bien todos estos conceptos que vamos a repasar y quedate hasta el final porque además voy a dar tres ejercicios muy simples para incorporar en su rutina diaria y que les van a permitir poder transitar mejor ese proceso creativo y no estancarse en alguna parte. Así que vamos a comenzar. Antes que nada les recuerdo que pueden suscribirse y apretar en la campanita para tener todas las novedades y también las notificaciones de los nuevos vídeos de esta serie que voy a ir subiendo. Este es el primero de los vídeos de la serie y vamos a estar trabajando con el concepto de inspiración pero relacionado con algo muy importante que es el trabajo. El trabajo es una de las cosas más importantes para poder despertar este concepto de inspiración. Pero antes que nada necesitamos tratar de entender qué es la inspiración. Y a priori les voy a pedir que me dejen en los comentarios cuáles son sus ideas acerca de este concepto. ¿Por lo general les ayuda a la hora de crear o es algo que los traba? Y les pregunto esto porque realmente en mi experiencia trabajando y también dando clase y viendo a los alumnos me doy cuenta que este concepto de inspiración muchas veces es un gran peso. Es algo que las personas que trabajamos creando dependemos demasiado de esta idea de inspiración. Y en realidad somos nosotros los que tenemos el poder de generarlo. Solemos pensar en la inspiración como algo que nos baja, algo que de repente viene y nos posee como si fuera un espíritu o algo así. Y eso lo que nos convierte a nosotros instantáneamente es como una especie de espectador o de algo muy pasivo que no tiene demasiado control sobre lo que está haciendo. Porque a veces simplemente no aparece, o sea, ese momento, esa claridad no aparece y nos sentimos muy frustrados. Y una de las principales herramientas que tenemos para resguardarnos de esto es el trabajo. Si nosotros somos regulares trabajando y vamos elaborando nuestro proceso con dedicación y simple disciplina también yo les puedo asegurar que ese momento de claridad que es en realidad la inspiración en algún momento va a llegar. Lo que tenemos que hacer es simplemente atravesar estos momentos de dificultades y continuar trabajando. En lo que se pueda, en lo que nos salga, pero seguir haciéndolo hasta que ese momento aparezca. Este es el primer elemento que quiero remarcar, que es la creatividad como principio activo. No como algo que nos sentamos a esperar que suceda. Esta actitud que tenemos que tener a la hora de crear para encontrar ese momento de claridad fue expresada muy bien por artistas y personas muy creativas a lo largo de la historia y me interesaría compartir algunas de sus frases para que vean también como en estas personas tan influyentes esta cosa de la inspiración también se volvía algo pesado y contra lo que tenían que luchar en un punto. Picasso decía, por ejemplo, que la inspiración me llegue trabajando. Entonces, él lo que decía es que todos los días trabajaba para que ese momento de claridad le llegue en un momento precisamente en el que eso tenía sentido para él, que era el momento de la pintura. Otra de las cosas con respecto a este tema es una frase bastante conocida de Edison, el inventor, que decía que el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Una forma muy gráfica de expresar del concepto que queremos desmitificar un poco, ¿no? Y otra frase no tan conocida de Benjamin Franklin, que también es muy linda, él también era inventor y trabajaba mucho con su creatividad, es que decía No fracasé en la prueba. Encontré 100 formas de hacerla mal. Otro elemento que me parece muy importante es entender a la creatividad no simplemente como un momento, sino como una parte de un proceso más grande. Y el trabajo es lo que engloba todo ese proceso. Todos los que hayan creado algo alguna vez habrán sentido esa sensación del furor de la inspiración. Algo que de repente nos atrapa y tenemos muchas ganas de seguir trabajándolo, pero eso sabemos que puede no surgir todo el tiempo. Entonces es importante que entiendan que esa es simplemente una parte, y esa parte puede estar al principio del trabajo o puede estar muy al final. Y este momento de la inspiración va a llegar, porque es un momento de claridad en el cual las ideas que fuimos teniendo se nos organizan. A veces tenemos suerte y esas ideas ya vienen de alguna forma como organizadas. Pero no tenemos que desesperarnos si eso no ocurre rápidamente. Así que como les prometí, ahora voy a darles tres ejercicios muy simples para que puedan incorporar a su rutina creativa y sortear un poco estas trampas que nos pone la inspiración a veces. El primero que les voy a dar es algo muy importante con respecto al trabajo y que yo trato de aplicar cada vez que puedo, que es el de 30 minutos de creatividad al día. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a destinar simplemente 30 minutos de nuestra rutina de trabajo a crear algo totalmente nuevo. Y esto no significa a seguir trabajando creativamente con algo que ya veníamos, ni nada por el estilo, sino vamos a generar algo totalmente nuevo. Para poder tener ideas frescas, incluso en caso de cuando las necesitemos en algún otro momento. Pero sobre todo para poder entrenar y hacer músculo de esta creatividad. Y de esta forma vamos a ver que lentamente, como si fuéramos al gimnasio, la creatividad se desarrolla y podemos llegar a estos momentos de claridad o inspiración de forma mucho más regular. El segundo ejercicio que les voy a dar es el de comenzar desde un lugar distinto cada vez. Nuestra creatividad, más allá de lo que uno pueda pensar, está súper influida por las situaciones de contexto. En mi caso, por ejemplo, con la música, no es lo mismo si yo comienzo a componer un tema desde mi propia voz que si lo hago desde la guitarra, desde los acordes de una guitarra, o si lo hago poniendo los dedos en el piano. Las formas que tenemos de comenzar a crear influyen directamente y muchas veces esas formas están tan arraigadas que no las ponemos en cuestión. Entonces también usar diferentes puntos de partida para nuestra creatividad va a ayudarnos mucho en esta cosa de entrenarnos. Y el tercer y último ejercicio que voy a darles es comenzar desde algo que ya tengan y reelaborarlo completamente. O sea, no simplemente desarrollarlo como harían en cualquier otra situación creativa, sino realmente reimaginarlo. Tratar de ponerlo en juego desde otro lugar completamente distinto al que fue pensado. Estas pequeñas herramientas nos van a dar una gran flexibilidad a la hora de crear. Y si por ejemplo sos pintor o dibujante, podés trazar líneas en un papel. Pero estos pequeños puntapiés creativos, más allá de que después terminen o no en un resultado concreto, van a servirnos claramente para poder desarrollar nuestro músculo creativo o de la inspiración. Así que espero que esto les haya gustado. Denle like y comenten si fue así. Recuerden también seguirme en las redes sociales donde subo música y más contenido. Y nos estamos viendo la próxima para más videos y más música. Un saludo.